Porque la Biblia dice que si hicimos un pacto con Dios, ese día que le recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor dice que su Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Es para vos ser lleno del Espíritu Santo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.